¡Liberen de la pista! La legendaria Semana de la Moto 2018, durante su vigésima tercera edición, logró prender tanto a bikers, turistas y locales con su atractivo programa de actividades. Fueron diferentes ritmos de música, pero principalmente el rock and roll, que fusionado con la pasión del motociclismo, atraparon a los asistentes. Fue en la Plaza de la Moto, donde el público pudo presenciar los diferentes espectáculos que ofrece este evento masivo porteño, donde los protagonistas en todo momento son los caballos de acero y el rugir de sus motores dirigidos por los motociclistas. Niños, jóvenes y adultos recorrieron los stands ubicados al interior de la plaza para apreciar los diferentes tipos de motocicletas, algunas de ellas exóticas, la ropa y accesorios. A través de este evento, Mazatlán logra atraer a visitantes tanto de México como del extranjero. Tal es el caso de José Alberto Quesada, quien por primera vez visitó al puerto en su motocicleta, una Suzuki 1500 Intruder y viajó desde Uruapan, Michoacán. Es la primera vez que vengo al evento Mazatlán, me parece bien, me parece interesante, tiene de todo variedad, deportes, tiendas. De hecho, iba a la de León, estoy comparando y aquí está un poco mejor. Hicimos un motoclub, estamos yendo a todos los eventos, manejando como unos 30 años. El ambiente de fiesta que caracteriza la tradicional semana de la moto es un elemento que envuelve a los participantes para que decidan regresar a la ciudad durante estos días. Ya hemos venido anteriormente, pues la playa, el ambiente, la gente, muy bien, muy atractiva, o sea, muy buenos grupos de Monterrey. Corridos son como 8 horas o 10, entre 8 y 10, pues por las paradas a la gasolinera, comer, el agua y todo. Vestidos en su mayoría con atuendos de color negro, algunos de cuero, los participantes como parte de las actividades ofrecieron sus mejores exhibiciones, algunas acrobáticas, con el fin de deleitar a la afición. Con imágenes de Gustavo García, la edición de Carlos Castillo, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.